Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Hola niños y niñas, el día de hoy estamos nuevamente en el curso de cuarto de primaria Hoy vamos a conocer un nuevo tema de aprendizaje del área de comunicación y lenguajes El tema va a llevar por título la oración y su estructura Empecemos conociendo qué es una oración Una oración es un conjunto de palabras con sentido completo y autonomía sintáctica Parecen términos complicados, pero nada del otro mundo Cuando nos referimos a que la oración tiene sentido completo Vamos a decir que es porque se comprende completamente en su significado Y cuando decimos que tiene autonomía sintáctica Nos vamos a referir a que empezará en una mayúscula y terminará en un punto Y eso le dará la independencia de ir suelto Y asimismo, siendo una oración suelta, se puede comprender Pero, vamos a analizar qué sí es una oración y qué no es una oración Una oración no es una frase Es un dato muy importante que tienen que recordar ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el siguiente enunciado que ustedes ven en pantalla Dice, María, casa, avenida en pequeña ¿Es un conjunto de palabras? Sí, es un conjunto de varias palabras ¿Pero será una oración? No, no es una oración Por el contrario, es un texto sin sentido Entonces, no puede ser oración un texto que no tenga orden y sentido Ahora, vamos a ver por qué una oración no se parece a una frase Decimos que no se parece a una frase Porque una frase sería, por ejemplo ¡Qué triste! En ese entendido nosotros, ¡qué triste! ¿Pero qué? Falta algo, falta completar información Esa es una frase Pero no es una oración porque no tiene sentido completo Veamos otro enunciado La casa del lago ¡Uy! Le voy encontrando sentido Pero nos falta información La casa del lago ¿Qué pasará con la casa del lago? No lo sabemos Entonces, estos dos enunciados son frases No son oraciones Porque carecen de su principal característica El sentido completo Veamos la siguiente oración La siguiente oración dice El gato camina por el techo de la casa Oh, aquí ya comprendo completamente Todo lo que pasa con este sujeto Que es el gato El gato camina por el techo de la casa Sumamente comprensible Entonces, esta sí es una oración Porque es un conjunto de palabras Que tiene sentido completo Muy bien Vamos al siguiente enunciado El siguiente enunciado dice Ana juega con la pelota de fútbol En la cancha del barrio ¿Tendrá sentido completo? Sí Claro que sí Por eso también es una oración Continuemos aprendiendo Sobre este tema tan importante ¿Cuál es la estructura de la oración? La oración tiene dos partes principales Eso no deben olvidar ¿Cuántas partes tiene la estructura de la oración? Dos Muy bien La primera parte será el sujeto ¿Pero qué es el sujeto? Enseguida lo vamos a averiguar Y la segunda parte es el predicado Ahora conozcamos qué es el sujeto El sujeto será la palabra o grupo de palabras De las que se dice algo Es decir, de quien se habla en esta oración Y el predicado será Aquella palabra o grupo de palabras Que expresan lo que se dice del sujeto Es decir, nos informa sobre lo que está haciendo el sujeto ¿Entendido? Muy bien Vamos a continuar explicando este tema Ahora, dentro de la estructura de la oración Recordemos, hay dos partes Sujeto y predicado Veamos esta imagen Muy graciosa Vemos ahí un gato caminando sobre el techo Ahora vamos a convertir esto en una oración La oración dirá entonces El gato pequeño camina por el techo de la casa Acá vamos a reconocer las partes de la oración Dijimos que el sujeto es de quien se habla la oración Entonces necesitamos un chanchullo Necesitamos saber cómo reconocemos el sujeto Nos vamos a preguntar de quién o de quiénes trata la oración En este caso, el gato pequeño camina por el techo de la casa ¿De quién estamos hablando? Del gato pequeño Muy bien Entonces, este será el sujeto de nuestra oración ¿Qué decimos de este sujeto? Diremos que algo está haciendo Entonces nos vamos a preguntar ¿Qué se dice de este sujeto? De este sujeto estamos diciendo que Camina por el techo de la casa Muy bien Entonces, este será el predicado ¿Ven? Sujeto, predicado de una oración Ahora, dentro del sujeto y dentro del predicado Cada uno de estos tiene su respectivo núcleo A ver, veamos cómo vamos a reconocer Y cuáles son los núcleos El primero será el núcleo del sujeto Y el núcleo del sujeto siempre será un sustantivo El otro núcleo que tenemos será el núcleo del predicado Y su núcleo siempre será un verbo Bien, estas dos son categorías gramaticales En una clase anterior nosotros habíamos hablado que el sustantivo Eran los nombres de los animales, personas y cosas Y el verbo eran acciones Como por ejemplo saltar, correr, bailar, estudiar Bien, pasemos a reconocer ahora las partes de la oración y sus respectivos núcleos En la oración el gato pequeño camina por el techo de la casa Ya sabemos que tenemos un sujeto y tenemos un respectivo predicado ¿Verdad? Ahora, ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Será un sustantivo Analicemos el sujeto El sujeto es el gato pequeño De estas tres palabras, ¿Cuál es el sustantivo? Es decir, el nombre de un animal, persona o cosa ¡Oh! ¡Ya lo encontramos! Es el gato La palabra gato designa un sustantivo Un nombre de un animal Esta palabrita, este sustantivo Será nuestro núcleo del sujeto Ahora encontremos el núcleo del predicado Vámonos al predicado En el predicado, camina por el techo de la casa Necesitamos encontrar el verbo ¿Qué dijimos que era el verbo? Una acción Saltar, cantar, bailar, caminar Busquemos entre estas palabras ¿Dónde está el verbo? Ya lo encontramos El verbo es camina Este será el núcleo del predicado ¿Ven que es muy sencillo poder reconocer El sujeto, el predicado Y el núcleo del sujeto Y el núcleo del predicado Muy bien, ustedes han hecho un excelente trabajo Ahora, algo muy importante No olvides la concordancia A nosotros nos encanta redactar oraciones ¿Verdad? Porque todo lo que pasa en el mundo Lo podemos redactar o escribir a través de oraciones Bien, entonces Cuando hablamos de que no debemos olvidar la concordancia Al momento de escribir nuestras oraciones Nos referimos a que debemos hacer que coincidan Obligatoriamente El sujeto, el predicado, el sustantivo El verbo, el artículo Y otras categorías gramaticales Que enseguida vamos a ver Pero ¿en qué tienen que coincidir? Tienen que coincidir en género Femenino, masculino Número, singular o plural Y persona Primera, segunda o tercera persona Enseguida vamos a aclarar este concepto Que parece complicado Veamos el siguiente ejemplo Dice Las gallinas flacas están alborotadas en el corral Si ustedes se dan cuenta Cuando decimos las Estamos diciendo que va a venir un sustantivo femenino y plural Las gallinas flacas Las tres están en femenino Y están en plural Muy bien Están alborotadas Están y la palabra alborotadas Deben coincidir Es decir, ese verbo y ese adverbio deben coincidir Como han podido observar en la explicación Reconocer las partes de la oración No es nada difícil Espero que ustedes pongan en práctica eso En sus casas Y revisen los textos de aprendizaje Del Ministerio de Educación Chao, chao Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Bota la basura en su lugar Educación para proteger la vida Cuidemos el medio ambiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!